Yo lo tomé de forma muy madura, pero el señor G se quedó súper devastado. Me consiguió un lugar hermoso, que era todo mío. Me dio el espacio para reflexionar en los errores de mi pasado. Tenía que crear una nueva identidad. Una nueva yo. No fue fácil, pero después de un tiempo, incluso me abría la posibilidad de un nuevo amor. ¡Eres una cosita muy hermosa! Ya en poco tiempo me volví a levantar, lista para superarlo y hacer nuevos amigos. ¡Impulsame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!